El curso de Excelencia en Comunicación y Desarrollo del Talento Personal con Programación Neurolingüística Voy a ser el docente y director de este curso, mi nombre es Marcelo Alejos, soy máster instructor en Programación Neurolingüística, coach personal y empresarial, también en el ámbito deportivo y educacional En este curso vas a aprender a comunicarte con eficiencia con los demás, a poder trabajar en equipos exitosos y generar una negociación efectiva siempre desde el paradigma ganar-ganar Es decir, nos beneficiamos y hacemos que la otra parte también se beneficie A veces queremos comunicarnos mejor, sabemos la técnica quizás para comunicarnos mejor Pero no podemos dominar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra poca confianza en nosotros mismos Así que la comunicación va a ser vista en un sentido amplio, la comunicación con el otro y también la comunicación contigo mismo Cómo superar una creencia limitadora, cómo aumentar tu autoestima, tu seguridad personal Y de esta manera poder tener negociaciones de calidad, comunicación que implique un ganar-ganar como te dije anteriormente Y que todas las partes sean beneficiadas En estos tres módulos que va a durar tres meses la capacitación Vamos a hacer ejercicios prácticos que te van a ayudar a manejar tu inteligencia emocional Poder desarrollarla plenamente y lograr una comunicación de calidad con cada persona que te lo propongas Y lo más importante, poder lograr tus metas Cómo hacerlo, cómo soportar el fracaso Y darnos cuenta que el fracaso no es nada más que una experiencia de la cual se puede aprender Este curso está dirigido para profesionales, alumnos, empresarios y público en general Que quiera desarrollar una comunicación efectiva y mejorar su calidad de vida Así que, te espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!